Una tremenda exclusividad en calidad de primicia para ti Steve Maser Lo Nuevo Nuevo Esa canción se llama El amor El amor no se regala Siéntelo Para tu corazón Prueba Inspiración Son, son, son Lo Nuevo Nuevo Yo te di todo mi amor puro y sincero Te entregué todo mi amor en mi vida entera Te guardes en tu corazón desecho Para que siempre perdure y no perderlo El amor es el machito por no regalar Con el agua manantial de tus caricias El amor es el machito por no regalar Con el agua manantial de tus caricias Y como suena en esa guitarra del maestro Félix Azores Con ese divino Con el amigo Fidel Poma La gente zarosa de Steve Maser Fidelito Poma Fidelito Poma Esa es lo nuevo Buen día Escúchalo El amor no se regala El amor no se compra Si tú nunca me amaste Ya perdiste tu lugar El amor no se regala El amor no se compra Si tú nunca me amaste Ya perdiste tu lugar Levante la mano a la gente más contenta de la noche Y por qué perdiste tu lugar Y por qué perdiste tu lugar No tuviste tanto amor por mí Y te estoy pasando por tu vida Y perdiste tu lugar y mi corazón Félix Azores Esta es tu inspiración Para mis amigos de Camisas de Bravos La gente de Camisas de Bravos JT Producciones Radio Sonrisa Chachapoyas Allí vamos Yo te vi todo mi amor puro y sincero Te entregué todo mi amor en mi vida entera Que lo guardes en tu corazón que se le echó Para que siempre perdure y no perdérelo El amor se marchitó para no regalar Con el agua manantial de tus caricias El amor se marchitó para no regalar Con el agua manantial de tus caricias El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar Y levante la mano, levante la mano Eso Con el sueño de Recreo Gamestre y la tía Mary Y la gente también de Quiropráctico Wilber Mendoza Allí vamos con la gente sorosa de Jaén Yo te vi todo mi amor puro y sincero Te entregué todo mi amor mi vida entera Que lo guardes en tu corazón que se le echó Para que siempre perdure y no perdérelo El amor se marchitó para no regalar Con el agua manantial de tus caricias El amor se marchitó para no regalar Con el agua manantial de tus caricias El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala El amor no se regala, el amor no se compra Eso sí Así mi amor, así mi amor, así mi amor Inspiración sensual para todas las gentes sorosas Primicia Esto es Inspiración Sensual En ese 2020 para todos nuestros amigos Hoy para todos